Urgencia, ganas de presencia, camino veraz ennardecido, macheta en llamas, sin reparos, que corta todo, que nos une. Es una idea en algún lugar, en mis lágrimas y mis sueños, no puedes ver la prueba aquí, la vida que viene de ningún daño. Tú y yo, que tú y yo y un dominó, pasa el tiempo aquí. Tú y yo en su lugar, pasa el tiempo en dominó, un día oscuro y cálido, la vida que viene de ningún daño. Tú y yo, que tú y yo y un dominó, perder el tiempo aquí. Es una idea en algún lugar, en mis lágrimas. Y mis sueños, no puedes ver la prueba aquí, la vida que viene de ningún daño. Tú y yo, que tú y yo y un dominó, perder el tiempo aquí. Tú y yo, que tú y yo y un dominó, pasa el tiempo aquí. Estuve dos minutos mirándolo fijamente, tratando de robarle una pista para el día y no me dio sino una moldura entre las piedras. Ingrado el bloque de esa lúmeda, fría como una espada ajena. Allí sonaron las formas de un puerto nórdico, único, sin recursos ni escapes. Allí te busqué en las escafandas de los perdidos, en las cumbres de las chimeneas del mar. Y por suerte, una humareda blanca te develó lleno al ráfaga de muerte, de metal, rojo, como el sudor de un moribundo. Allí te busqué en las cumbres de la 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 cumbres.